¡Suscríbete al canal! La pasión para el fútbol es pasión para el fútbol. El fútbol no es para las niñas ni para los niños. El fútbol es para los futbolistas. El fútbol es para los futbolistas que se suma muy bien en profundidad e intentará hacerle mucho daño a la defensa del Atlético de Madrid. Bueno, pues veremos qué es capaz de ofrecer este Eibar, que insisto, lleva tres jornadas sin perder, dos victorias, un empate. Equipo muy, muy competitivo. Se conjuraban ahí las futbolistas del equipo visitante. También lo hacen, lógicamente, las jugadoras del conjunto local. Este Atlético de Madrid, que quiere los 34 puntos, que quiere alcanzar al Levante, porque a todo esto no olvidemos que Levante tiene un partido menos, así como el Real Madrid con 34 unidades. Así que, en fin, ahí anda la cosa. Apretadita por la parte de arriba. También por abajo. Una zona de abajo de la que se quiere alejar del todo el Eibar. Con esos, como decíamos, ya muy meritorios 21 puntos que sirven para poder hacer oficial, por así decirlo, que realmente la temporada está siendo muy, muy buena para un equipo. Al fin y al cabo, recién ha ascendido en una temporada histórica para el conjunto de Iker Doron-Soro. Todo preparado para el arranque del duelo. Pero, no, aún no. Hay que repetir ese saque inicial. Bueno, pues, ahí debemos ver. Creo que es una protesta, Iván. Ahí está. Tiene toda la pinta que era una protesta. Y, ojo, ahí con esa pelota que se pierde por línea de fondo, las futbolistas que han manifestado en las redes sociales, han hecho un comunicado en el que, bueno, de alguna manera presentan sus críticas sobre cómo se está gestionando todo el tema del protocolo esta temporada respecto a la pandemia, los muchos aplazamientos de partido que se están llevando a cabo debido a, desde su punto de vista, un protocolo que está siendo muy, muy deficiente. Se le exige un poquito más a la Real Federación Española en este sentido y yo creo que así lo han querido manifestar las futbolistas de estos dos equipos. Sí, así es. Parando 10 segundos y ayer sacando un comunicado todas las futbolistas de la Liga de Verdola y ayer mirando datos, son 25 los partidos aplazados hasta el momento. Yo creo que es la Liga con más partidos aplazados y, bueno, las jugadoras quieren una solución y yo creo que también están en su derecho de pedirlo porque si no también distorsionas un poco la competición a mi punto de vista. Sí, sí, desde luego hablaban, ¿no? De la adulteración que supone tanta cancelación, tanto aplazamiento y que, en fin, que se podría ser más riguroso, más exigente en cuanto al protocolo. Ha habido críticas desde el arranque de la temporada y, bueno, pues al final, lógicamente, las protagonistas han querido manifestarse y hacerlo de esta manera con ese comunicado. Esperemos, esperemos que su voz sirva para que las cosas mejoren y al cabo de eso se trata. Vámonos al fútbol, sí, sí. Iván, y vamos a recordar que antes hablabas de que el Levante tiene un partido menos que el Atlético de Madrid. También se nos pasó el otro día, porque somos humanos, el recordar el gol a veraz. Es verdad que con esa victoria es muy importante para el Levante cuando se vuelvan a enfrentar y, bueno, ese puntito a favor lo tiene el Levante y el Atlético de Madrid tendrá que, si quieres, a tercera plaza hacer las cosas muy bien aquí en adelante. Pues sí, sí, bien recordado el tema del gol a veraz porque al fin y al cabo, estando todo tan, tan apretado, ese gol a veraz que se llevó el Levante, puede ser clave al final de la temporada cuando estén en juego las plazas de Champions League donde presumiblemente van a estar batallando, como así está siendo el conjunto colchonero y el equipo granota. Ese saque de banda, ahí vemos a José Luis Sánchez Vera que acabó nervioso, acabó enfadado en el último partido. De hecho, yo le recuerdo un plano, la realización nos ofreció un plano de él conversando con Loren, creo que era la última toma que vimos en la realización de ese duelo contra el Levante, enfadado, corrigiendo cosas, lo digo porque Loren se ha quedado fuera de la convocatoria, en fin, no es que quiera sacar más conclusiones de la cuenta, pero bueno, tal vez también intenta ajustar, motivar a las futbolistas, la gestión del vestuario de un hombre que conoce bien la casa, ¿está claro? Sí, yo creo que luego lo dijo la rueda de prensa, también lo dijo Silvia Meseguer, que hay días en los que el rival es superior a ti, el Levante fue superior durante todo el encuentro, en todas las facetas del juego, sí que es verdad que ellos reconocen en todo momento que no se puede volver a repetir y hoy intentarán salvarlo. Bueno, la pelota ahora la acaba atrapando la guardameta, Noelia, que consigue alcanzar ese balón, ya Otea al horizonte, Noelia García, preparada para servir en largo, lo hace de esta manera con un pelotazo, hacia la zona que ocupa Tembi, que no luchó por ese cuero, sí lo hizo Aysa Tutuncara tocando de cabeza, el balón lo entrega Deina a Amanda, Amanda con Silvia Meseguer, que ya se gira y decide retrasar para Laia Alexandri, avanza unos metros Laia Alexandri, sostiene ese balón, lo entrega ya para Silvia Meseguer, Amanda retrasando ahora, hacia Aysa Tutuncara, abre hacia la zona derecha, donde la esperaba Deina, Deina para Amanda, Amanda atrás, hacia Guanyi, Meseguer, busca recortar ante la presencia de Tembi, ahí se comunicaba Meseguer con Amanda, y de nuevo público, en las gradas del centro deportivo Wanda, ya fue así en el último partido, contra el Sevilla, ya pudo entrar en un aforo limitado, pero, lo que dijimos en su día, que bien sienta las gradas de los estadios, poder ver a la afición, en el lugar donde le corresponde estar. Sí, sí, sobre todo vemos en la imagen, que están cada uno separado correctamente, el protocolo, creo que la Etico Madrid ha trabajado muy bien en este sentido, y el poder disfrutar la gente que está en el campo del encuentro, es una buena noticia. Y hablamos ya del sistema de juego, Iván, Ibar 4-4-2, estaba bien el once puesto en la televisión, y sobre todo con la línea muy juntita, y la Etico Madrid se ha modificado algo, ha metido a Claudia un poquito más en la izquierda, que ahí suele jugar Amanda cuando está Alexis Santos, y Amanda acompaña mucho más a Messi, para darle sobre todo la fluidez de la salida de balón, que es lo que le costó muchísimo el otro día. Así es, una manda a la que echaron de menos en el último partido, no olvidemos que es baja Lacey Santos, ya lo comentábamos, y también una futbolista estaba teniendo muchísimos minutos, convirtiéndose en pieza clave, desde el centro del campo del Atlético de Madrid, y ojo porque la que es clave en el Eibar es esta mujer, Gatlana se mete dentro del área, trataba de cederla hacia el interior, hacia el punto de penalti, que fue cortada, pero qué peligro tiene esta mujer Sonia. Sí, no, pero ellas han salido con las ideas muy claras, esta es el Eibar, cada vez que recupera, ellas están en disposición de correr, y el Etico Madrid para evitar esto, va a tener que hacer una presión tras pérdida muy intensa, las jugadoras que tienen en el medio campo, tienen un buen pie, tienen calidad, y van a encontrar con facilidad a Gatlana, si no consiguen hacer esa presión. Pues ahí está Amanda San Pedro, tocando para Deina, Deina protegiendo ese balón, intenta marcharse de la presión, lo hace bien de esta manera, descargando de nuevo sobre Amanda San Pedro, está combinando con Silvia Meseguer, la dejaba pasar ahora Deina, quiso sorprender, no funcionó bien, anticipándose ahora Guanyil, toca ya para Amanda San Pedro, trata de centrar, vio que era imposible meter ahí la pierna, así que será saque de puerta para Noelia García, aplausos para la número 10 del Atlético de Madrid. Sí, pero primero seis minutos ya se ve lo que es el Eibar, que es un equipo que hemos dicho al principio, que se junta mucho, que no sufre teniendo la posición del rival, y el Atlético de Madrid intentando salir con un puntito más de intensidad, que con respecto al otro día, y sobre todo con la presión y las ganas de las jugadoras en estos primeros minutos. Así es, con ganas evidentemente de olvidar, como decíamos, ese último partido, ahí está Merel Vandong en la futbolista de los Países Bajos, saque lateral para el Eibar, es Carla Morera, que ya la entrega, vuelve a recibir Carla Morera, intenta marcharse por ese flanco derecho, no lo logra, el balón para Laia Alexandre, que combina con Aisatú Tunkara, la salida ya, por la zona derecha, el desplazamiento arriba, intenta llegar a Yara, se la lleva, pero acaba cometiendo falta, falta bastante, bastante clara, sobre Anne Pérez. Sí, que es más conocida como Puyi, creo que hizo un buen balance defensivo, está claro que tendrá que tener cuidado del Eibar, con lo que deja la espalda, sobre todo con esta mujer y con Ludmila, ataca muy bien la profundidad, y aquí creo que no hay duda de la falta de Ajara, pero lo tiene claro el Atlético de Madrid, en el momento que le dejas un poquito de espacio a la espalda, tanto Guañí como Amanda van a intentar proyectar en el ataque a estas dos futbolistas. Recupera ahora a Jara, consigue tocar para Deina, Deina ya ve el apoyo de Amanda, está con Silvia Meseguer, Meseguer vuelve a cederle el balón a Amanda San Pedro, que decide ponerla en el círculo central, donde andaba por ahí Laia Alexandre, trata de salir ahora Claudia, de hecho la entrega de nuevo hacia la izquierda, balón a atrás, Laia Alexandre, que en el anterior partido acabó ubicada en el centro del campo, hubo ahí una reestructuración de cara a la segunda mitad, moviendo fichas, tratando de encontrar todas las herramientas posibles, José Luis Sánchez Vera, para que el Atlético de Madrid se sintiera más cómodo en Buñol, pero tampoco surtió efecto. Sí, estaba claro que estaba Claudia en el banquillo, pero yo creo que José Luis tampoco quería darle, por llamarlo así, ese marrón, en el momento que vas perdiendo 1-0, también estás fuera de casa, eres de la cantera, yo creo que los partidos para las canteranas están en casa, y hoy es un buen día. Ojo con Guañí, el envío a la frontal de la pequeña, y el balón ya rechazado, le llegará a Guañí, no sé si hoy titularidad de para Claudia, apostando por la cantera, pero evidentemente en un escenario tal vez menos difícil, porque claro, al fin y al cabo, en Buñol, perdiendo, y además unas circunstancias climatológicas, que también tela marinera, porque pegada al viento, que no veas. Sí, no, y sobre todo Iván, lo que te juegas, hay jugadoras que son internacionales, que por sus países, vamos a ver la jugada. Sí, cuidado, porque lo intenta ahora Enjoy a Jara, por la banda derecha, pisa ese balón, se gira, no le dejan progresar, decide retrasar ya para Alia Guañí, combina con Meseguer, Meseguer abriendo de nuevo a la derecha, para a Jara, que centra, controla Lumbina, se le escapa un poco, se controla, ha caído dentro del área, le pega a Claudia, se le marcha demasiado alto el disparo. Pues mira, ahí está participando Claudia, buena jugada elaborada del Atlético de Madrid, cayendo a Jara por el costado, que yo creo que es lo que José Luis pide, y lo que decíamos de Claudia, llevaba un partido en primera división, debutó hace muy poquito, y yo creo que darle la responsabilidad, de intentar en un campo tan complicado, que también te estás jugando en la tercera plaza, pues hay jugadoras de peso en el equipo, como Tony Dugan, Turing Nack, jugadoras que son internacionales, y yo creo que es bueno, que en casa se le dé la oportunidad a las jóvenes, están más arropadas también por el público, y puedan encontrarse más cómodas, y yo creo que José Luis eso lo gestiona muy bien. Pues a todo esto, ahora viendo rematar a Claudia, un pelín demasiado alto, recuerdo que en el día de su debut, en esa misma portería, estuvo a punto de marcar, la número 30, así que de momento pocos minutos, pero mucha proyección defensiva de esta mujer. Sí, ya hemos visto la intensidad de Leibar, poco distancia te van a dejar, son jugadoras que están muy encima, durante todo el encuentro, y son muy difíciles de superar, por la intensidad que le ponen al partido. Uy, la caída ahora durísima de Ludmila, se retuerce ahí la futbolista brasileña, ha habido falta muy clara, muy evidente, de hecho le va a costar ahí la cartulina amarilla, pero primero de todo, preocupándose ahí por el estado físico, y bueno, y ahí vemos, muy gráfica, ahí Loco Matlou, diciendo que se ha tirado un poquito. Bueno, no sé, habría que verlo, pero con la fuerza que ha salido Ludmila, si le tocas un poquito, sale ya disparada. Vamos a ver, vamos a ver. Hombre. Yo creo que caza, para mí sí, balón no toca, balón no toca, entonces ya con eso, creo que el gesto... Si se ha tirado Sonia, yo creo que merece una nominación a los Oscars, ahí Ludmila, porque lo ha hecho francamente bien. No, sobre todo no, Kuno ha tocado balón, entonces es difícil que Ludmila, si se lleva la ventaja, se tire. Bueno, pues vamos a ver ese lanzamiento de falta, desde el perfil izquierdo, el balón para Claudia, acción de ensayo, el disparo, que sorprendió a la defensa de Leibar, y me atrevo a decir también, a la colegiada del partido, que andaba por ahí en medio. Sí, yo creo que le pilló un poquito mal ubicada, y yo creo que tampoco se esperaba, que le iban a pasar el balón a Claudia, igual que las jugadoras de Leibar. Pues mira, está teniendo protagonismo, tiene buena pierna, tiene buena zurda, y tomó la responsabilidad de ceder el balón a Ideina. Sí, sí, participando ahora también en esa acción de estrategia, y complicando un poco también su trabajo, como decíamos, a la árbitra, a Elena Arnillas. ¡Uy, Uy, Gatlana, que se planta dentro del área, Gatlana! ¡Gol, gol, 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 de Tembi, Gatlana, que es un cohete, se plantó en el interior del área, consiguió controlar, algo trastabilada armó la pierna, la coló al fondo de la portería, gol de Leibar, que sorprende en esta jugada, extremadamente vertical, ahí vemos, el lanzamiento en largo de Keral, y fíjate, pelota rechazada, tocó de cabeza ahí, creo que era Deina, y como la caza ahí, Tembi, Gatlana, para marcar el primero. Pues lo veníamos diciendo, yo creo que peina a Laia, hacia atrás, intenta ganar la disputa, no nos salta con nadie, y bueno, esto lo tiene Leibar, lo tiene muy asumido, lo ha hecho durante toda la temporada, y yo creo que es lo que le está faltando al Atlético de Madrid, esta solvencia defensiva, que le sigue la tuvo en Supercopa, pero lleva dos partidos, que está conciendiendo muchísimo atrás, y por parte de Leibar, esta mujer, yo creo que Leibar la va a tener que atar muy bien, porque yo creo que los equipos, que necesiten una delantera, con gol y verticalidad, querrán hacerse con sus servicios, si no se hace fuerte Leibar con ella, y esperemos que siga muchos años ahí. Son siete, son siete los gols, ya que lleva Tembi Gallana, y realmente demostrando eso, ser una pieza codiciada, porque es que seguro que muchos equipos, estarán viendo los partidos de Leibar y de la Madrid, qué bien me vendría a tener a Tembi Gallana. Totalmente, por eso también yo creo que una de las claves, de que Leibar esté tan arriba, es tener una delantera, que aparte es difícil hacerte gol al Leibar, y el gol es que hace. Sí, sí, increíble lo que aporta esta mujer, pero cuidado con Ayara, que trata ahora de pinchar la pelota, en el interior del área, no se lo permitieron, aunque ojo, porque puede recuperar ya el Atlético, para firmar segunda jugada, apertura a la derecha para Alia Guanyi, ya la entrega para Silvia Meseguer, Meseguer, combinando con Meryl Vandongen, Vandongen la hace de ahí por el carril izquierdo, ha caído Deina, pero no ha habido falta, no ha habido nada, y ya quiere contraatacar el Leibar, ya quiere salir rápido, el equipo armero, pelota hacia el centro del campo, para Ruda Álvarez, buena combinación ahora para asistir en la izquierda, a Arola, va avanzando la 19, entrega el balón ya, aunque lo acaba recibiendo de nuevo, Ruth Álvarez en la izquierda, Sara Navarro, quiere marcharse, no se lo permite, Amanda San Pedro, saque de banda. Sí, y aparte de buscar solo a Gatlana, también es un equipo que, que cuando tiene que tener el balón, lo tiene, tienen jugadoras como, como hemos visto ahora, Sara Navarro, Ruth, María León Par, que tienen muy buen pie, y si ven que no pueden contraatacar, van a intentar tener la posesión. Bueno, ahora, consigue recuperar a Amanda, aunque la pierden en una zona que puede ser delicada, no quiere líos a Isatutuncara, despejando arriba, a Tunkara, que tampoco fue de las jugadoras más afortunadas del Atlético de Madrid, en el último partido, donde ya lo hemos dicho, falló todo un poco en general, pero evidentemente, pues en ese sentido, una de las que, lamentablemente, fue noticia, por, por igual no estar muy acertada, fue desde luego, la talentosa Isatutuncara, en cualquier caso, sale Guanyi, y, decías, decía Sonia. No, que sobre todo, me recuerdo el gol de Alba Redondo, la presión que hace sobre Tunkara, no estamos acostumbrados a verle, esos fallos tan, tan garrafales, pero, pero hoy otra vez, en carrera, le ha vuelto a ganar la Caldana, Tunkara es una jugadora muy rápida, todo hay que recordarlo, y, y esta jugadora es que le ha sacado prácticamente un metro. Sí, sí. Es que al final, lo que fue noticiable es eso, resaltar, pues mira, que Tunkara no ha tenido un buen día, no ha sido un buen partido, eso es que en general, evidentemente, solemos resaltarla, pero por su buen rendimiento en la parcela defensiva, pero ya lo hemos dicho, no le salieron las cosas al Atlético de Madrid, de hecho, estuvimos incluso repasando cuánto tiempo hacía, que no perdía por una diferencia de goles tan grande, siempre que no fuera contra el Barça, donde sí se han dado dos partidos donde ha habido goleada, por así decirlo, pero nos remontábamos, creo, al 2016. era complicado encontrar, sí, muy difícil. En fin, mueve la pelota Tunkara, que gana ahora unos metros, se va hacia la centro del campo, apertura a la derecha, para Guanyi, está atrás otra vez para Tunkara, la suelta de cara, se la devuelve, Meseguer, y ahora, Laia Alexandri, hacia Claudia, Claudia, toca atrás, tiene ahí la situación controlada Leibar, yendo de un lugar a otro del campo, sin dejar espacio para progresar al Atlético de Madrid, aunque ahora consiguen filtrarla para Ajara, abre esta hacia la derecha, Guanyi que intenta animarse, el envío puede ser bueno, demasiado cerrado, consiguió atrapar Noelia García. Sí, y está intentando meter el balón por dentro del Atlético de Madrid, para sacarlo hacia afuera con los laterales, sí que suele volcar mucho su juego por el lado de Guanyi, Merel es más una jugadora de recibir y poner el balón, porque tiene un guante en el pie izquierdo por delante, para los remates, pero de ahí tendría que llegar Dein al remate, que es la jugadora que mejor va de cabeza, y que domina muy bien el área en esa faceta. Balón ahora en el centro del campo para el Atlético de Madrid, ahí vemos esa jugada en la que hubo mano de Sara Navarro, en cualquier caso ya mueve el balón Túncara, la pisa, avanza, supera la divisoria, y ya la toca para Deina, Deina el pase tal vez demasiado duro para Amanda, no pudo controlarla, cuidadito, Temi Gallana, arranca la moto, se va a plantar dentro del área, Gallana, 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 ahora la sirvió atrás, fue generosa, y no le salió bien, pero la llegada era de nuevo muy muy peligrosa, menudo susto se ha llevado el Atlético de Madrid, que ha podido encajar el trozo. Claro, el problema es que está siendo Túncara la encargada de sacar el balón, Claudia se ha metido más entre centrales, ha visto que Túncara conducía hacia adelante, y ella le ha cogido la cobertura, pero en el momento que pierdes ese balón, el Eibar no se lo piensa, y aquí estuvo muy generosa Gallana, yo creo que tenía disparo con su pierna izquierda, pero confió más en el pase, y ahí no encontró a la compañera. Eso te iba a decir, yo tenía ganas de ver la repe, porque en directo ya me pareció que la posición era bastante óptima, para intentar chutar, y viendo la repetición francamente lo tenía bien para intentarlo, pero espérate, porque la que corre ahora es a Yara, se la dio Ludmila, y aparece para cortar, que era el que la manda directamente a correr. Pero qué problemas está teniendo Iván, el Atlético de Madrid en salida de balón, sobre todo cada vez que intenta filtrar por dentro, y no aparece Messi, que yo creo que es la brújula de este equipo, Túncara no tiene esa capacidad y esa calidad para sacar el balón, y está sufriendo mucho, y aquí vemos cómo ha finalizado antes con su pierna derecha, ha confiado mucho a Gatlana, y en la siguiente, es que está un metro por detrás de Túncara, y le saca un metro en carrera, es una jugadora muy veloz. Sí, sí, una futbolista que ya la descubrimos en el Mundial de Sudáfrica, así es, el Mundial de Francia, con Sudáfrica, ella vistiendo la camiseta de Sudáfrica, ese Mundial que vivimos aquí en exclusiva, enterito en gol, porque de hecho le marcó un gol a España, en ese España 3, Sudáfrica 1, adelantándose en el marcador Sudáfrica, teniendo que remontar después España, marcó Tembi Gatlana, y ahí ya de alguna manera fue su carta de presentación a toda la afición española, ahora pues mira, la disfrutamos aquí en la primera Iberdrola. Sí, sí, y el Eibar muy atento de hacerse con los servicios de esta futbolista, porque está siendo determinante para el Eibar. Sí, sí, además una jugadora con experiencia internacional, porque estuvo en el Houston Dash, en Estados Unidos, en el Benfica, en Portugal, en Beijing también, en China, así que... Tiene trayectoria. Tiene trayectoria, y al fin y al cabo tiene 25 años, creo, o sea que es bastante joven. En fin, lo que hemos dicho antes, pieza codiciada, y muy muy atenta ahí la Secretaría Técnica del Eibar para hacerse con sus servicios. el balón, el balón que se lo lleva, sale esférico por línea de fondo, sacará de portería Lindahl. Ahí está, la jugadora de la que hablábamos. Y sobre todo, Iván, muchas veces cuando no estás fluido en el juego, que está claro que el Atlético de Madrid es un equipo que saca el balón desde atrás, que lo conserva muy bien, pero ahí hay veces en los que no te encuentras cómodo. Yo creo que tiene también armas suficientes como para buscar a Ludmila, y que busque la espalda, ganar una segunda jugada, intentar, sobre todo con las sensaciones, ir creciendo en el partido, y atacar la profundidad del Eibar, que también yo creo que puede sufrir en ese sentido. Vamos a ver, se encuentran recursos para incomodar a un equipo que está ganando, que está dando la sorpresa ahora mismo en el centro deportivo Wanda, y el Atlético de Madrid, que claro, al fin y al cabo, de momento, tampoco ha conseguido firmar ninguna ocasión clara de peligro, y eso es bastante noticiable con 20 minutos disputados. Sí, y pasó también el día del Levante, Iván, recuerda que la segunda parte prácticamente no generó nada, y por su parte el Eibar lleva 20 minutos, y yo le recuerdo el gol, y aparte la clarísima que ha tenido Gatlana, y el Atlético de Madrid prácticamente no ha pisado el área del Eibar, solamente con el disparo de Claudia, de fuera del área. Sí, sí, es la única llegada más o menos peligrosa o inquietante del equipo colchonero, en estos primeros 21 minutos de partido, tiene que animarse el Atlético de Madrid, tiene que buscarle las cosquillas a este Eibar, de momento bien posicionado, cuidado con a Yara, que pone el cuerpo para proteger, le pegó con dureza, tenía poco ángulo, era difícil, se le marchó demasiado alto. Sí, yo creo que se precipitó, ahí el día del Levante vimos la calidad que tiene en poder tener esa pausa, y hoy yo creo que también las jugadoras de Atlético de Madrid están con esa un poquito de ansiedad de que dé empatar el partido cuanto antes, y aquí creo que se precipita, y puede incluso meterse un poquito más, ya había ganado la posición a la defensa del Eibar. Ahí vemos como intentaba llegar Deina, le acaba pegando a Yara, pero demasiado alto, y la deja pasar ahora Alia Guanyi, para acceder hacia Lindal, Lindal la suelta de cara hacia Claudia, Claudia retrasando, de nuevo la guardameta, arma la pierna, y bombea hacia el centro del campo, el balón lo cede atrás a Yara, Tuncara ahora para Meseguer, Amanda San Pedro, encuentra oxígeno ahí en las botas de Alia Guanyi, ojo, porque se la puede llevar Luzmila, dentro del área Luzmila, uy, qué bien al corte, qué bien se colocó Keral, para evitar que pudiera marcar Luzmila. Sí, pero muy bien el Eibar, sobre todo saca desde su portería, a partir de ahí sabe que puede ganar la segunda jugada o no, y a partir de ahí hacen la presión, y luego sí que es verdad que el Atlético de Madrid, es la primera vez que lee que hay espacio a la espalda, que Luzmila y Yara son muy peligrosas en esto. Bueno, pues intenta, intenta animarse el Atlético de Madrid, superado ahora el Ecuador de la primera mitad, viene a buscarla, ahí Claudia, en el centro del campo, cede de cara para Merel Bandongen, Merel Bandongen se apoya en ahí, está Tutuncara, y Tutuncara combina ya con Lai Alexandre, se acercaba un poquito Guanyi, pero el balón es para Silvia Meseguer, la futbolista de Alcañiz, con Tutuncara, Tutuncara que la pone bien ahora, hacia la izquierda para Deina, Deina que intenta deshacerse de Keral, no, finalmente acaba combinando con Silvia Meseguer, no consigue devolverle la pelota ahora a la número 15, aparece Tutuncara, abre hacia la izquierda para Merel Bandongen, Merel pensó en el centro, cambia de opinión, aparece para ayudarle ahí a Amanda, también lo hace Silvia Meseguer, que avanza un poquito, y ya se apoya en Merel Bandongen, cede atrás, Amanda San Pedro, avanza Amanda San Pedro, tiene que retrasar, porque ahora se muestra impermeable, el entramado defensivo de Leiva, el balón para que Tutuncara se lo dé a Amanda, está ya entregándolo, hacia Claudia, Claudia con Amanda, hay Alexandri que advierte a Amanda que cambia la orientación del juego, le dice que toque para Alia Guañí, pero insiste el Atlético de Madrid por la izquierda, el envío no lo peina a Jara, y consigue atrapar ahora a Noelia, tras recibir el pase de Fully. Y lo decíamos Iván, el Eibar está cómodo en un ataque posicional del Atlético de Madrid, aparte las jugadoras necesitan muchos toques, muchos toques para mover el balón, van a tener que darle mucha velocidad al juego, si quieren sorprender a una defensa, también organizada, y sobre todo por delante, las dos jugadoras, Luzmila tanto a Jara, tienen que... Cuidado con Luzmila que se planta dentro del área, el pase era buenísimo, pero la intervención de Noco Matlut también lo fue, que bien puso la pierna, evitando ahora sí un pase de la muerte, que hubiera supuesto seguro el primer gol del Atlético. Sí, decía, sobre todo movilidad, y aquí lo han encontrado, Messi es una especialista en esto, y yo creo que Luzmila también vio por delante a Jara, pero ahí también tiene opciones de lanzar, y muy bien la actuación defensiva del Eibar. Vamos a ver ese envío ahora de Deina, el de centro hacia segundo palo, no hay nadie para rematar, y la pelota acaba saliendo por la línea de banda. Saque lateral, ahí vemos a José Luis Sánchez Vera, concentrado, y seguro dándole vueltas a... cómo... encarre el diente al Eibar, cómo conseguir marcar el tanto del empate para que el partido no... no sé, no vaya entrando en esta dinámica en la que no consiguen marcar, y donde de alguna manera yo creo que igual psicológicamente también puede acabar nublando en demasía a las futbolistas que vienen tras perder, y cómo esa gestión de las emociones podría sentarles. No, sobre todo yo creo que puedes pensar ahí, cómo es posible que me hagan un gol sacando ellas de puerta, que bote el balón y ya le caiga a Galdana y me hagan un gol. A veces el fútbol es esto, tú llevas la posición de balón y el equipo rival, con un lanzamiento largo, es capaz de superarte, y yo creo que eso es lo que puede estar dándole vueltas, sobre todo porque el Atlético de Madrid está llevando el peso del partido. Es que al final ha sido un gol que se ha elaborado en el golpeo desde atrás. Sí, sí, pero es especialista el Eibar en esto, es que es especialista, lo ha hecho durante muchos partidos y le ha salido siempre bien, y esto está trabajadísimo. Sí, sí, no es casualidad, no es fruto de la fortuna que el Eibar sea capaz de buscarte las cosquillas de esta manera, con ese tanto que ha conseguido Tembi Gatlana. Trata de reaccionar el Atlético de Madrid. Ajara consigue un saque de esquina, se queja ahí Keralt, que no está de acuerdo, pero lo tuvo muy muy claro la árbitra, Elena Arnillas. Uy, pues no sé yo, creo que igual era Yara al final la que tocaba, en fin, era difícil. Sí, yo también lo creo. La pelota la saca ahora Noko, y le chut, ojo, porque le llega la pelota a Lumbila, estaba en fuera de juego, consiguió controlar, después su remate fue muy defectuoso, así que sin consecuencia alguna para Noelia. Pero ahora estuvo atenta Claudia, en frenar esa jugada, porque ya salían las jugadoras del Eibar con esa verticalidad, y yo creo que Lumbila estaba fuera de juego. Sí, sí, estaba claramente en posición antirreglamentaria, y reglamentaria es saque desde atrás para el equipo armero, el equipo de Doron Soro, que está ganando 0 a 1, cuando en breve llegaremos a la primera media hora de juego. Y ya se prepara para mandarla en largo el cuadro visitante, la posesión, ¿para quién? ¿Para Leibar? No, aparece ahí Amanda, toca de cara, y ahora Amanda en este caso decide combinar con Alia Guañí. Pelotazo para Lumbila, ojo, porque no midió bien ahí, y Lumbila que puede tratar de irse hacia la frontal, busca recortar, pero no se lo permite Noko. Lumbila acaba aguantando y cediendo para Amanda, esta abre a la izquierda Deina, Deina retrocede, busca a Silvia Meseguer, Meseguer para Lumbila, y el balón rechazado, y acaba llegando Alia Alexandre, Claudia, ahora bien segura sobre Tembi Gatlana, consiguiendo algo de oxígeno, cediendo hacia atrás, ya en campo rival se mueve el Atlético de Madrid, Amanda, avanza con el balón, se la da a Silvia Meseguer, abre hacia la izquierda, el cuero para Deina, dentro del área, trata de recortarla, pone para Lumbila, el balón no le llegó a Lumbila, ahora no estuvo acertada Deina, al ceder esa pelota, cuidado con Tembi Gatlana, ahora consigue marcharse de Claudia, un poco a trancas y barrancas, pero ahí ya está Tembi, que llegará a línea de fondo, no logra el córner de saque de puerta, buen trabajo de Aissatut Uncara. Sí, ahora estuvo muy bien, sobre todo salió también Claudia, Tunkara cogió la espalda, y viene el Atlético de Madrid, sobre todo por parte de Messi, está interpretando bien cuando hay que jugar ya buscando a Lumbila, porque hay muchísimo espacio a la espalda de Leibar, y lo está interpretando a la perfección. Bueno, sale Amanda San Pedro, Amanda cede a la derecha para Alia Guagni, la italiana combina con Amanda, Amanda hacia Claudia, ha marcado Gatlana en el minuto 12, y de momento, en los últimos minutos parece que quiere reaccionar el Atlético de Madrid, pero no lo logra, no consigue abrir ese espacio en el entramado defensivo del conjunto armero, no le llega el balón ahora a Amanda, consigue salir ahí a Arola, que ahora trata de recuperar el Azar Navarro, perdón, la que luchaba por ese esférico, y ahora sí que sale ya el equipo de Dorron Soro, con ese contraataque veloz, para asistir en la izquierda a Arola, pero no pudo llegar, el pase era demasiado, demasiado profundo. Sí, y otra vez una pérdida inexplicable del Atlético de Madrid, buscando a la medio centro, y el Eibar aprovechándolo, ahora se desplegaba, no con Gatlana, con Sara Navarro, pero está haciendo muchísimo daño el Eibar, y sobre todo le está costando mucho al Atlético de Madrid, porque las laterales no están teniendo profundidad, lo suelen tener durante los encuentros, hoy las extremos del Eibar están defendiendo muchísimo, y están impidiendo tanto que Merel como Guagni puedan subir con tanta facilidad. Es Elay Alexandre, quien combina con Tunkara, Tunkara ahí la cedió, pero todo acaba en una pelota que se pierde por la línea lateral, saque de banda, le vemos a la autora del gol, la protagonista hasta el momento, Tempik Atlana, Tunkara atrás para Elay Alexandre, abre hacia la derecha, Alia Guagni, Guagni con Amanda San Pedro, Amanda Lapisa, y decide retrasar para la futbolista de Santa Coloma de Gramanet, Meseguer, se va hacia el costado izquierdo, ahí parece quedarse ya sin espacio, pues mira, cómo se marcha Silvia Meseguer, que ahora trata de nuevo de encontrar oxígeno, y espérate porque vuelve a pisarla ahí casi sobre línea de fondo, y no la pierdes, es que Meseguer es otra historia. Madre mía, ahora la pelota no le llega a Amanda, pero sí, es que realmente parece que está ahogada, parece que ya no puede, pero es que no, no, es otra movida la suya. Sí, es otro nivel, yo creo que es una pena para la selección que haya dejado de ir, porque creo que es un puesto en el que ya no hay otra como ella, ahora mismo en España, para mí, estaría un poquito ahí con Patrick Harro, pero tiene un nivel estupendo. Sí, sí, se le echará de menos, porque es que realmente está un nivel altísimo. Pasan las temporadas y ahí sigue. Sí, no, asiste, marca goles, tiene mucha visión de juego, tiene calidad, y sobre todo tiene mucho físico para jugar en esa posición, y hacer muchísimas ayudas, que es lo que para mí tiene más potencial, y no se ve tanto como es el hacer goles. Claro. Bueno, apertura ahora para Ruth, que ya la controla, que puede tratar de asistir a la izquierda, y estaba esperando la Arola, Arola que ya se mueve por la frontal del área, el pase atrás para Sara Navarro, finalmente el balón le cae a Ruth en la izquierda, la estaba pidiendo de nuevo Sheila, pero la pone María Lombar, con ese esférico un poco de cucharilla, como solemos decir, y él se despegó de su portería Lindal para atraparla. Sí, pero qué calidad tiene John Parr también, hablábamos del mediocampo, ahora se ha inventado esa cucharita, y a punto ha estado de encontrar a su compañera. Luchaje esta temporada, procedente del Español, y pieza muy importante en este Ibar, en esta buena campaña 2020-2021, que está firmando el equipo de Ikerdo Ronsoro. Uy, qué maravilla, ahora Tembiganlana, cómo se marcha, cómo va ganando metros ya por banda derecha, tiene pocas opciones, tan solo podía asistir ahí a Arola, quiso devolvérsela, no lo logró, pero el detallito de Tembiganlana, también ha sido caviar. Sí, sí, ha hecho un autopase con el exterior, yo creo, superando a Merel, y le ha dejado atrás, y es que es una jugadora que, aparte de tener gol, nos está demostrando que tiene muchísima calidad. Mucha calidad, fichaje de oro para el Ibar, y con esos siete goles, ya que acumula la futbolista de Sudáfrica, la Internacional, se gira Amanda, toca para Deina, Deina también trata de girarse ahora, y aparece finalmente Silvia Meseguer, quería abrir hacia la zona de Ajara, que la estaba esperando, pero el balón es para Sara Navarro, que lo pone ahí por el carril central, trata de luchar a Arola, no consigue llegar a ese cuero, porque aparece Lindahl. Sí, son transiciones, lo que hace el Ibar todo el tiempo, no le interesa tener la posesión, pone rápido a correr a sus delanteras, y eso genera mucho peligro del Atlético de Madrid, le está costando encontrar a Deina, que yo creo que es una de las piezas claves, para poder abrir la lata, y sobre todo, aquí la vemos por dentro, en el momento que recibe es vital. ¡Ojo Luz Milán! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol del Atlético de Madrid! ¡Gol de Luz Mila da Silva! Ahora sí consiguieron las colchoneras encontrar este espacio en el entramado defensivo del conjunto armero, balón filtrado para Luz Mila, que definió de maravilla, logrando el 1-1 en el minuto 34. Pues perdona Iván, porque me he adelantado la jugada, decía que había que encontrar a Deina, parece que me estaba escuchando Silvia Meseguer, y yo creo que es que, en el momento que esta jugadora, tiene una capacidad para girarse, para ver el juego, para verla asistir, la calidad que tiene, y el pase es preciso, y cómo ajusta a Luz Mila a un toque, que yo creo que es una de las cosas que está mejorando, y cómo puede hacer este empate con esta gran calidad, y lo bien que juega Atlético de Madrid cada vez que cita por dentro. Bueno, tienes un pinganillo o algo que no sabemos. Sonia, ¿cómo va esto? A ver si estás viendo el partido con el mando a distancia. Sí, yo creo que estoy con Messi, diciéndole, yo creo que si encuentras por dentro el Eibar, puedes hacerle daño, aún así hay que sacar el tiralíneas, porque el Eibar no lo está haciendo mal, está tapando muy bien por dentro, pero hay momentos en los que un pase tan bien medido es difícil de defender, y ahí encontraron a Deina. Sí, sí, muy bien el movimiento de Deina, que está haciendo también una temporada sensacional, el pase maravilloso para una Luz Mila que definió a las mil maravillas para conseguir ese 1-1, cuando ya entramos en el tramo final de la primera mitad en los últimos 10 minutos. Buen partido, buen espectáculo el que están ofreciendo Atlético y Eibar, con esos dos goles que ya hemos visto en este duelo competido, con dos estilos de juego muy distintos, pero lo que queda claro es que también muy efectivos. Luz Mila, se gira, la mete con peligro al interior de la pequeña, bien atrapando Noelia, que alcanzó ese balón y se mostró segura y tampoco era fácil, porque justo le podría haber botado delante, así que lo hizo bien la portera del cuadro armero. Sí, sí, que también está haciendo una temporada para mí estupenda y decías de los dos estilos, sobre todo me quedo con el rendimiento que le saca Dorronzor a sus jugadoras, tiene jugadoras que tienen calidad y les ha inculcado ese trabajo, ese sacrificio y está sacando un rendimiento, aparte de poner una idea de juego, el que tus jugadoras rindan al 100%, es también cosa de los entrenadores. Sí, sí, desde luego hay que darle mérito, al técnico de Leibar por lo que dices, por saber exprimir ahí el talento de sus futbolistas y encontrar la manera de que brillen sus cualidades y lo está consiguiendo y la que estaba brillando ahora con esa jugada era Deina, al final le quitaron el balón, Ludmilla le echó una mano, o mejor dicho un pie, ahí para dársela a Meseguer y ahí está Amanda para dársela de nuevo a Meseguer que ya se gira y que la manda hacia la izquierda, el balón hacia Ludmilla, toca de cabeza para tratar de meterse dentro del área, no lo consigue, recupera ya de Leibar con ese balón a centro del campo defectuoso, bien Claudia recuperando, entrega de cara a Meseguer, Meseguer ahora encontrando espacio para dársela ya a Deina, Deina la descarga hacia Alia Guanyi, apertura para Amanda, Amanda con Guanyi, decide retrasar hacia Alia Alexandre, Alexandre la pone para Jara, intentaba girarse y creo que en el movimiento golpeó a Noko Matlu, la dejó tendida, pero sigue el fútbol y ahí Deina, llegó casi desde el suelo, acabó tocando ahora para centrarla, Ludmilla que ve cómo le bota adelante, no consigue cazar ese balón, buen trabajo de Deina por no darse nunca por vencida y la árbitra que ahora para el juego para ver qué le pasa, qué le sucede a Noko Matlu. Sí, yo creo que hubo un codazo de Ajara involuntario, pero para mí hubo falta ahí en esa acción. Bueno, pues a ver si podemos ver una repetición y ahí contrariada, Ludmilla porque vio cómo la pelota le botaba enfrente, vamos a ver, pues bueno, ahí soltó el brazo en esta toma, oh sí, ahí se aprecia mejor lo que es la intensidad del golpe, ¿no? Sí, es una jugadora que juega bien de espaldas, intenta proteger, saca mucho el brazo, pero a veces también le condiciona y provoca faltas que yo creo que son un poco innecesarias y sobre todo teniendo la posesión de balón y que Noko no podría robarle en esta acción. Sí, sí. Bueno, se ha recuperado ya. Noko Matlu, lamento el silencio, pero a veces me pongo curioso, intento descubrir a ella y a ver qué está diciendo la árbitra, pero era muy difícil. En fin. le pilló a ella también lateral y no es fácil ver cómo una jugadora saca el brazo tan rápido y le golpea y por suerte no acaba en gol porque si no ya tendríamos la polémica. Sí, sí. Por suerte, desde el sentido de la polémica evidentemente no sucedió nada porque si no la acción desde luego hubiera levantado ampollas entre la expedición de Leibar. En cualquier caso, lo intenta otra vez el Atlético de Madrid con una Amanda que consigue dársela ya a Deina. El pase no es bueno en este caso de la venezolana, salida ya de Leibar, Tembi Gatlana, la pisa en el centro del campo, espera algún ofrecimiento, acaba cambiando la orientación del juego, lo hace con buen criterio porque por ese costado puede seguir animándose el conjunto de Doron Soro, ahí está Carla Morera, Carla que se gira, cede atrás, Ludmila consigue tocar ahí con la puntita de la bota pero no hacerse con la posesión y el pelotazo de nuevo largo, ventaja para Lindahl que logra alcanzar ese cuero. Quedan tan solo cinco minutos para que acabe la primera parte y como solemos decir vamos a ver si nos deja alguna sorpresa más esta interesante primera mitad que nos están ofreciendo Atlético y Eibar. Amanda la envía arriba, corre a por el balón Alia Guañi, intenta bajarla, lo hace bien, el centro tal vez demasiado bombeado aunque pues igual se la lleva Ludmila no lo hizo pero por poco y trabaja ahora Silvia Meseguer para conseguir hacerse con ese balón levanta algunos aplausos de nuevo entre los aficionados del conjunto colchonero. Está hoy omnipresente Meseguer y sobre todo yo creo que la entrada de Amanda da esto al Atlético de Madrid ella recibe se lateraliza para sacarse la presión y sobre todo Guañi apareciendo por sorpresa no estando en el momento que las dos laterales están no suelen hacer mucho daño porque las extremos están muy atentas y ayudan en esa acción defensiva. ¡Uy! Ese pase puede ser peligroso se paseó por la frontal del área al final el balón rechazado Claudia que trata de alcanzar esa pelota la sirve hacia la guardameta Lindahl no quiere complicarse más de la cuenta y el balón ya es para Laia Alexandre puede entregárselo a Amanda Amanda la envía para Deina la idea era buena la ejecución no lo fue demasiado potente el golpe ahora de Amanda San Pedro Sí pero lo bueno que tienen estas dos futbolistas es que interpretan el juego bien saben en qué momento hay que tener el balón cuando hay espacio a la espalda y ahora no le salió bien el pase pero creo que la intención era muy buena bueno pues sacará ahora Noelia se toma su tiempo para servir ese balón permitiendo a sus compañeras que cojan aire que se posicionen aunque después eso sí la ejecución de ese saque no fue demasiado buena ha recuperado Ipso facto la posesión ahora el Atlético de Madrid intentaba llevársela Deina no lo logra Ruth la pisa Deina le achuche consigue arrebatarle la cartera se la entrega Meseguer Meseguer para Ludmila que control de Ludmila ha tapado Noelia García evitando el segundo del Atlético de Madrid no acertó ahora Ludmila pero el pase de Meseguer una maravilla sí no y ha sido como el primer gol prácticamente de Atlético de Madrid Deina para ha sido al revés antes ha sido Messi para Deina ahora ha sido Deina para Messi y el pase en profundidad creo que es un caviar puro el pase de Messi y definió muy bien pero estuvo súper bien Noelia García que tapó muy bien el disparo de Ludmila uy ojo con ese balón la pelota que le llega ahora a Ludmila Ludmila que recorta la cuelga Tunkara remata ha salvado Noelia ha salvado Noelia de ese segundo gol que paradón de la guardameta de Leibar evitando un segundo gol que ahora sí está buscando con Aínco el club colchonero sí hace mucho daño a balón parado Tunkara yo creo que aquí Ludmila se va muy bien de su marca la ayuda está muy lejos saca un buen centro pero están las jugadoras paradas es difícil darle fuerza al balón y el paradón de Noelia yo creo que es para para guardarlo en un remate de cómo parar esos balones a bocajarro sí 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 porque además le bota ahí buena mano buen palmeo de Noelia para evitar el segundo que insisto ahora sí lo está buscando el Atlético de Madrid que quiere tratar de marcharse al descanso con ventaja en el marcador hay una futbolista tendida pero se sigue jugando parece ya se le manda a John Part bueno pues ahí algo ranqueante consigue reubicarse John Part sigue doliéndose de ese golpe que ha recibido apertura a la derecha para Alia Guañir recorta hacia adentro la cede atrás para Amanda Amanda con Ludmila de nuevo Amanda Ludmila en línea de fondo la pone Raza atrás para Deina no consigue Deina dársela a Meseguer y ya despeja el entramado defensivo visitante porque está apretando el Atlético de Madrid insisto están buscando ese gol que les ponga por delante antes de llegar al final de la primera mitad y Ludmila consigue cazar ese balón el pase de nuevo con Veneno despeja Nocomatlu que no quiere líos está sufriendo ahora un poquito Leibar no está no está encontrando esa jugadora que se quedaba el balón como era Gatlana o como era Sara y Atlético de Madrid intentando cerrar el partido antes de descanso bueno pues ahora Meseguer trata de centrar se encuentra con la pierna de Rufa Álvarez y aún va a tener una oportunidad más el conjunto colchonero no sé yo si se añadirá mucho a esta primera parte alguna interrupción ha habido nada muy destacable como mucho un minutito más podrían dar pero manotazo de Noco ahí podría añadir un minutillo pero veremos ahí va el centro la pelota que vuelve a pasearse con peligro pues mira ya lo vemos nada de nada no se añade nada esta primera mitad pita en el final del primer acto acaba esta primera parte en el centro deportivo Wanda en un disputado partido entre Atlético de Madrid y Eibar uno a uno en el marcador pero francamente buen espectáculo el que están ofreciendo los dos equipos un partido muy entretenido Iván nos han demostrado de todo un equipo que sale en transición que sale con balón largo que no necesita tener mucho la posesión de balón y te hacen muchísimo daño con una galdana que está inmensa y luego el Atlético de Madrid le ha costado meterse en el partido le han vuelto a aparecer los fantasmas en los primeros minutos sobre todo con el gol en contra y a partir del minuto 30 se ha venido un poquito más arriba ha tenido más paciencia ha llegado con más velocidad en su juego y ha intentado ha podido empatar el partido veremos lo que nos depara la segunda parte creo que será muy emocionante seguro que sí y no se la pueden perder así que volvemos en 15 minutos hasta ahora un equipo de futbol femení es un equipo de futbol un regate de una jugadora es un regate un paradón es un paradón un golazo es un golazo passion for football is passion for football football isn't for girls nor for boys football is for footballers no muy bien defensivamente y será clave ver la gasolina que tiene este equipo sobre todo una gaslana que no está parando de hacer sprints y si le aguanta el físico todavía puede puede hacerle muchísimo daño al Atlético Madrid y tendrá que estar muy atento el equipo rojiblanco en este sentido bueno pues vamos a ver vamos a ver cómo transcurre la segunda mitad y vemos a una de las destacadas del Atlético de Madrid en el primer acto Silvia Meseguer omnipresente la de Alcañiz en esta primera mitad ofreciendo mucho a su equipo asistiendo también en fin bueno asistiendo dando un muy buen pase a Ludmila para tratar de lograr el segundo ella inició la jugada tanto del empate del Atlético de Madrid la asistencia fue de Deina en fin veremos qué es lo que pasa porque de hecho ya tenemos noticia está preparada para entrar al terreno de juego con el dorsal número 12 preparadita ahí para acceder al campo Strong así que pues veremos Iván veremos si es Merel ella suele jugar también en el lateral izquierdo se recupera buena noticia para el Atlético de Madrid recupera una lateral con muchísima verticalidad y veremos si es por Merel y ocupa ese lateral izquierdo pues vamos a ver vamos a ver si la que se retira es Merel Van Dongen la ex del Betis pues se marcha oh espera un momento no eso es de Leibar eso es de Leibar mal asunto tiene toda la pinta o se han equivocado en el rótulo o se han equivocado porque claro al final era ponía dorsal 12 dorsal 18 ¿verdad? si yo el 18 sería Gatlana sería Gatlana pero también nos sorprendería muchísimo que se marchara está ahí la estamos viendo bueno pues Enoco Matlu y Gatlara que sí que nos sorprendería mucho que no que no estuviera sobre el terreno de juego teniendo en cuenta lo que aporta a su equipo y lo que ha aportado en la primera mitad y lo que pueda aportar en el segundo acto pero en fin la que sí está sin duda es Kylie Strom la futbolista norteamericana la de Estados Unidos ahora trataremos de salir de dudas ahí vemos a Tembi Gatlan en la punta del ataque de Leibar así que tiene toda la pinta que es es Tunkara es Tunkara en el Atlético de Madrid tiene banquillo de sobra para suplirte y yo creo que también es un toque de atención para la central que tiene que estar en su gran nivel porque es diferencial a todas las jugadoras que tiene la línea defensiva de Atlético de Madrid cada vez que está bien bueno pues vamos a ver cómo le sienta este cambio ahora al Atlético de Madrid vamos a ver si puede mostrar profundidad ahí que el estrome en el lateral en cualquier caso desde la banda derecha la pone ya Alia Aguagni consigue atrapar Noelia alcanza ese balón se va al verde y levanta la cabeza preparada ya para servir lo hace de esta manera en largo el pelotazo no logra alcanzarlo ahora Amanda finalmente con la ayuda de Claudia así se hace con ese balón el equipo colchonero ahí vemos cómo canta en el cambio la salida de Tunkara la entrada de Kylie Strom la ex del Esparta de Praga que se mueve en la izquierda esperando que se la ofrezca a Meseguer que en este caso se equivocó con el pase demasiado largo imposible para Luzmila alcanza la pelota Noelia García y veremos cómo está Strom lleva prácticamente dos meses sin jugar es una jugadora que su velocidad es lo que le diferencia de lo demás y veremos cómo se encuentra y 45 minutos para que coja también minutos y se sienta en sus mejores condiciones bueno pues sí vamos a ver en qué estado de forma se encuentra desde luego es un fichaje de invierno podríamos decir por lo poquito que ha jugado Kylie pero puede ser una pieza muy muy importante para los objetivos del Atlético en este en esta segunda parte de campeonato en esta lucha por entrar en Champions y también en la lucha actual en Champions League porque ya saben que también está vivo en la competición en la máxima competición europea el conjunto colchonero la pelota que sale por la línea de fondo Noelia García que ganas de que vuelva a la Champions Iván es una competición que a mí me encanta que me parece diferenciar bueno solo con ver los equipos que hay en contra es ver competir a otros países y ver también en el nivel en el que está España Sí, sí desde luego ganas de que vuelva ya la Champions he dicho yo la máxima competición europea bueno la competición europea es un poco la frase hecha que ya te lleva a recitarlo así pero sí, sí con muchas muchas ganas de ver cómo transcurre esta Champions 2021 para Atlético de Madrid también para el Barça por supuesto que también está vivo y representando al fútbol femenino español saqué lateral Strom y hay una que dice que el Olympique de Lyon este año no la gana Sí, sí yo es muy atrevida de hecho soy yo pero lo sigo lo sigo pensando yo veo muy bien al Atlético de Madrid al Barça veo muy bien al PSG y creo que que es bueno también para la competición que no sea siempre el mismo el que gana la Champions y sobre todo también que creo que ha tenido bajas importantes como como Lucy Brown que se ha ido al City y creo que eso también le debilita por eso me atrevo a decir que no ganará la Champions pero veremos lo que pasa No, y evidentemente más allá de si la gana Atlético de Madrid o Barça que es lo que más nos gustaría no cabe ninguna duda francamente no sé si hay algún espectador muy aficionado del Olympique de Lyon pero creo que es lógico que muchos tal vez pensemos que ojalá hubiera un poco de alternancia en el campeón europeo porque ya son muchas temporadas con el Lyon siendo el campeón de Europa con merecimiento no cabe ninguna duda pero en fin también sería bueno que hubiera un poquito de cambio Sí, sí que es verdad que ahora está Lola y Damaris pero si llegasen si no llegase un equipo español a la final y está el Olympique iríamos con ellas Sí, sí eso sin ninguna duda en fin vamos a ver qué sucede sobre el verde del centro deportivo Wanda de momento cuatro minutos de la segunda mitad nada destacable cuando ahora presionaba Ludmila y ahí vemos tocó ahí la futbolista brasileña saque de banda para El Eibar el balón lo toca de cabeza Strom intenta llevársela a María Lompart arma la pierna y la golpea hacia arriba esférico que consigue controlar ya el equipo de Iker Dorron Soro conduce el balón y lo entrega Sara Navarro hacia la izquierda la tiene Ruth Álvarez toca de nuevo para Sara Navarro avanza un poquito levanta el brazo María Lompart pero ese esférico ahora se marcha tiernamente hacia las botas de Lindahl y para mí el cambio que ha hecho Iván José Luis es ofensivo totalmente Merel es una jugadora que para mí tiene más perfil de central no es una lateral que se sume al ataque y Strom por su parte tanto Guanyi como ella son laterales muy profundas que tienen buenos centros y sobre todo mucha velocidad para subir y bajar y en este caso Merel yo creo que tiene más perfil de central en mi punto de vista bueno pues vamos a ver yo también te diría lo mismo estamos más acostumbrados tal vez a verla como una central a Merel Vandongen ahí actuaba también en el Real Betis ojo eh con la posible recuperación ahora de María Lompart queda muy escorada muy cerquita del banderín de Kórner y uy ha acabado haciéndose daño parece en el tobillo vamos a ver si puede levantarse parece que sí sacó petróleo el Eibar Lompart en esta acción sacó un córner protegió muy bien y consiguió que el Eibar sacase una ventaja muy importante a ver como actúa el Eibar a balón parado pues vamos a ver esta situación este córner que ya se prepara para ejecutar el conjunto armero tensión en el interior del área del Atlético de Madrid porque ese centro puede ser peligroso la saca Merel Vandongen golpea de cabeza intenta salir ahora el Atlético de Madrid con una jara que la controla cerquita de la línea de Banda la entrega hacia atrás Amanda San Pedro presiona un poquito Ruth Ruth que quiere deshacerse de Amanda aparece Alia Guanyi para frenar a la número 10 de Eibar y al final recupera ya el conjunto de José Luis Sánchez Vera pelota para Merel Vandongen la Internacional con Holanda entrega para Strong Strong con Merel y ya gana metros ahora Laia Alexandre alza la cabeza puede asistir hacia la derecha donde la esperaba Amanda Amanda la proyecta por ese carril derecho va a llegar Ludmila Ludmila la pone a Deina un gol de Deina Castellanos consigue el segundo el Atlético de Madrid el pase fue milimétrico de Ludmila da Silva que alcanzó esa pelota en el perfil derecho levantó la cabeza y la puso perfecta perfectísima para que la venezolana la empujara y consiguiera este 2 a 1 remonte al Atlético de Madrid lo celebran en la grada del Wanda Pues un auténtico golazo Iván para mí sobre todo interpretando como atacar la espalda yo creo que ese balón que mete a Amanda era también para Guañí pero suerte que llegó Ludmila porque estaban fuera de juego y a partir de ahí le salió un pase perfecto por delante de central entre porteras y centrales y solo tuvo que empujar Deina que siempre está en el momento preciso se incorpora muy bien al ataque y ajustando con su pierna izquierda Me queda la duda viendo la repetición de si tal vez pudo hacer algo más Noelia García es si tal vez pudiera haber atacado ese balón el pase me parece muy bueno de Ludmila y la definición por supuesto de una Deina que tenía que empujarla pero había que cruzar ese balón lo hizo bien pero no sé viendo la repetición me queda un poco la duda de si tal vez podría haber atacado esa pelota la guardameta la guardameta de Leibar que ahora sirve ya raso trata de salir el equipo de Iker Doron Soro Sí, bueno yo creo que puede que le vote antes pero con los dos paradones que ha hecho en la primera parte se le concede que se ha podido fallar y también quería lanzar una falta una algo a favor de las porteras siempre se dice que el fútbol femenino las porteras es lo que más falla que si no tienen potencia en el salto yo creo que en ese sentido el fútbol femenino ha dado un salto todos los clubes en la portería Sí, sí estoy totalmente de acuerdo Uy, la caída ahora la falta la ha cometido Ludmila Sí, a mí me ha parecido también que no había nada y que Ludmila no sé si hizo falta pero que penalti no había seguro Bueno, pues ahí está la repetición de esa caída de Ludmila no sé si era como para penalti o no pero falta de Ludmila no la entiendo No, falta tampoco pero yo creo que se metió muy bien por delante Pugli y tampoco creo que hubiese que haber algo más para que se pueda pitar penalti pero la falta como dices tú Iván tampoco la veía Bueno, en fin así lo consideró la árbitra y en cualquier caso moverá la pelota el Atlético de Madrid a todo esto por cierto son ocho goles ya los que lleva Deina esta temporada en 17 partidos ocho goles no está nada mal a eso habría que sumarle también las asistencias porque ha dado unas cuantas también Deina Castellanos así que lo comentábamos antes muy buena la temporada de la joven y talentosa futbolista venezolana la que vemos en la imagen la que se prepara para servir vamos a ver ese balón al interior de la pequeña puso los puños para despejar Noelia y también se llevó por delante a Enjoy a Jara pero hace falta mucho más para derribar para dejar noqueada esta mujer Sí, yo creo que estaba invalidada la jugada dio la sensación de que salió mucho antes y podía haber fuera de juego pero se llevó un buen golpe a Jara el balón para mí creo que que iba muy muy cerrado por Deina es raro porque ella tiene un guante en el pie y hablabas de ella creo que para mí está siendo la jugadora revelación del Atlético de Madrid y prácticamente de más o menos la Liga Sí, sí está desde luego siendo bueno en fin ya llegó con con esa esa carta de presentación digamos bastante mediática por así decirlo es decir ya se esperaba de ella pero está siendo una temporada muy pero que muy buena será saque de banda el balón ahora le acaba llegando a Amanda la entrega de cara el centro ya rechazado hacia el centro del campo aparece Laia Alexandri para dársela a Lindal Lindal combina de nuevo con Laia Alexandri 11 minutos de la segunda mitad ha conseguido remontar el Atlético de Madrid ha conseguido ese segundo gol lo ha logrado Deina para que ahora mismo el conjunto colchonero alcance los 34 puntos de esta manera se reencontraría con la victoria el Atlético de Madrid en fin vamos a ver porque Luzmila aparece otra vez por la izquierda ahora ese contacto último no fue bueno y Noco Matlu tampoco quiso complicarse demasiado y la acabó enviando a saque lateral pero que gran asistencia de Claudia de primeras yo creo que una situación muy complicada vio como estaba libre Luzmila y la puso a la perfección está haciendo un buen trabajo está jugando muy bien la está poniendo más José Luis de pivote defensivo de 6 y Messi ya manda las encargadas de sacar el balón y ella corrigiendo si hay algún fallo como ha pasado en la primera parte vamos a ver ese centro al interior del área el control de Ayara pero estaba en fuera de juego estaba en posición antirreglamentaria la futbolista de Camerún así que sacará Noelia García poco a poco nos vamos acercando al primer cuarto de hora de la segunda mitad poco a poco se va completando ese primer cuarto de hora cuando vemos la repetición de ese fuera de juego que le han pitado a Ayara sacará el Eibar fuera de juego dos han pitado los dos se los han pitado al Atlético de Madrid el envío hacia centro del campo aparece bien para anticiparse ahora Alia Guanyi trata de recortar de dársela a Deina no lo consigue por la intervención de Sara Navarro ahora el golpeo de Sheila esférico que vamos a ver quién se lo queda pues el Atlético de Madrid Ayara toca atrás para Amanda Amanda con Claudia Iglesias esta retrasa a su vez para Merel Bandongen Merel cediendo hacia el costado derecho se anima un poquito Amanda San Pedro trata de dársela ahí por la zona de Alia Guanyi pero el pase no fue demasiado bueno y todo acaba de esta manera con un saque lateral que servirá Leibar pelota tocó ahí Sheila al final aparece Ludmila pudo haber falta de Carla Morera así lo indica la colegiada Elena Arnillas que pita esa falta sobre Ludmila da Silva autora del primer gol y el Atlético de Madrid Iván que querrá hacer el tercero porque también recordemos que ha tenido partidos en los que se ha puesto por delante ha bajado un poquito la intensidad y al final han acabado siempre empatando y yo creo que hoy una de las claves es que siga teniendo esta intensidad y por su parte Leibar intente buscar a Gatlana que es lo que le estaba dando frutos y le estaba dando esa profundidad y ese peligro a Leibar pues vamos a ver si vuelve a intervenir Tembi Gatlana porque como bien dices al fin y al cabo fue de las futbolistas que más inquietaron en la primera mitad al equipo colchonero de las más incisivas sin ninguna duda en esas acciones tan tan verticales y ahora está pasando algo desapercibida la futbolista sudafricana alza un brazo de Ina Castellanos vamos a ver qué significa eso ahí vemos el posicionamiento de las jugadoras del Atlético en el interior del área el envío para ver el Vandongen bien poniendo la cabeza Keral para despejar y el balón acaba saliendo por la línea de banda saque de nuevo lateral y qué bien Keral está siendo muy muy segura durante todo el partido cada vez que tiene que actuar está siendo muy solvente y está haciendo un gran encuentro la lateral derecho muy buen partido de Keral ahora en el centro del campo es el Atlético de Madrid quien se intenta revolver ahí es Deina pierde el balón saque de banda para la sociedad deportiva Eibar sacará Ruth lo hace de esta manera recibiendo de nuevo el pase ahora John Park quería devolvérsela no lo consigue Amanda se la lleva Amanda que vuelve a recibir el balón Amanda la toca para Deina pero parece que la pelota había superado la línea lateral así que de nuevo esférico para Eibar está el fútbol encallado ahí en ese costado derecho del ataque del Atlético de Madrid sacará Ruth buscaba John Park no logra darle ese balón y vamos a ver si encuentran algo más de oxígeno ahora lucha Yara que cometió falta sobre Nocomatlu y la árbitra que pide calma que intenta ahí controlar la situación porque no quiere que se le ponga el partido incómodo lógico No sé si le sacó tarjeta amarillo yo creo que ya lleva unas cuantas con los brazos arriba y no sé si le mostró la tarjeta pero sería por reiteración de acciones con el codo arriba Bueno pues no lo pude apreciar no sé yo si finalmente llegó la molestación o no en cualquier caso saldremos de dudas ahí está abriendo hacia la zona derecha ahora Leibar buscando a Carla Morera la ex del Sigui recibe de nuevo Carla Morera que ya centra al interior del área el balón para Kyle Strom Strom consigue dársela a Amanda Amanda controlando cerquita de la línea lateral la entrega hacia atrás y Kyle Strom que retrasa de nuevo ese balón el golpeo de cabeza y acaba la pelota en las botas de Laia Alexandre Claudia toca de cara a Claudia pelota de nuevo atrás un balón que conduce Laia Alexandre que ya trata de golpearlo hacia el centro del campo lo consigue estaba algo incómoda ahí Laia Alexandre pero mira de esta manera la posesión sigue siendo para el Atlético ojo buena presión de Leibar que obliga al Atlético Madrid a lanzar y aquí vemos los primeros calambres ha hecho un esfuerzo tremendo Leibar en la primera parte defensivamente todas muy juntitas desplegándose en ataque también muchísimas futbolistas aparte de Gatlana y aquí vemos los primeros calambres llegan los problemas musculares minuto 62 17 de la segunda mitad y Deina Castellanos la protagonista del gol que ha llegado en el segundo acto ese gol que le permite al Atlético de Madrid remontar buen envío de Amanda para Ludmila y pelota muy precisa también de Ludmila da Silva para la definición de Deina Castellanos y hablábamos de Amanda que lo ha echado mucho de menos el Atlético de Madrid el otro día sobre todo por esto es una jugadora que se lateraliza muy bien sabe dónde está el espacio en el medio campo y a partir de ahí tiene calidad de sobra para poner el balón por encima y siempre encontrar a Ludmila que sabemos de su velocidad y lo bien que puso el balón por delante para encontrar a Deina veamos movimiento ahí en el banquillo de Leibar jugadoras calentando vamos a ver si llegan los cambios las sustituciones en esta segunda mitad de momento sin mover ficha Ikerdo Ronsoro no ha hecho ningún cambio de momento insisto el entrenador de Leibar pelota para Meryl Vandongen la suelta hacia Amanda San Pedro Gustos avanza un poquito cede a la izquierda para Kelly Strom Ludmila Ludmila controla cerca del banderín de córner ahora vuelve a recortar Ludmila que acaba resbalando intenta recuperar Ludmila da silva pero quiere girarse Keral ahora uy ojo con Ludmila que la roba que avanza que conduce que la suelta para Deina Deina dispara el chut inofensivo ahora se marcha afuera pero ahí le puso ced Ludmila da silva tras perder recuperó y generó peligro es que no te puedes relajar con Ludmila parece que ya se ha resbalado que ya le vas a superar y ahí o lanzas el largo o ya se va a rehacer es rápida tiene mucha potencia y aquí se hizo con el balón y a punto estuvo de hacer el Atlético Madrid el tercero cerquita de encontrar ese tercer gol el Atlético de Madrid un gol que seguro quiere el equipo de José Luis Sánchez Vera porque ya lo hemos comentado en anteriores ocasiones pero al fin y al cabo esta temporada el Atlético de Madrid se ha llevado algún susto alguna complicación por no acabar de resolver los partidos sí, sí lo decíamos antes Iván que es un equipo aparte que tiene que tener esa ambición si quieres estar arriba tienes que intentar ir a por la portería contraria aunque vayas ganando y yo creo que eso tiene que estar metido en el ADN de Atlético de Madrid y por su parte Leibar intentar empatar el partido porque igual que Iker no quiere tocar nada yo creo que está viendo que el equipo está trabajando bien y lo único que le falta es encontrar a Gatlana vamos a ver la salida ahora del conjunto colchonero por la zona derecha es ahí Aguañila que la pone para Deina Deina en la media luna la pisa bonita ruleta ahí para descongestionar para entregarla de nuevo a la derecha el envío a Yara y que para dónde Noelia cuidado con Luzmila que recupera la suelta para Meseguer Meseguer la tocaba para Deina y uy el balón que lo ha tocado en última instancia Ruda Álvarez la mandó a córner que buena parada de Noelia ha evitado el tercer gol del Atlético de Madrid pues si hablábamos de Noelia que podía haber fallado en el segundo yo creo que en Eibar hay que hacerle hoy un monumento es un auténtico paradón a Bocajarro como se hace grande como saca la pierna y le saca el balón a Jara que tenía toda la portería para ella y estuvo espléndida Noelia estuvo sensacional de nuevo la portera del Eibar que ya lo decíamos en la primera mitad ha hecho alguna intervención de mucho mucho mérito así que vamos a ver ahora lo intenta el Atlético con ese séptimo córner ya que bota el equipo de José Luis Sánchez Vera la pelota le llega de nuevo a Deina el centro y el puño de Noelia para despejar saca ese balón que le cae a Laia Alexandri a Alexandri la envía para Amanda Amanda controlando cediendo de cara llega el centro desde la derecha y el esférico que se marchará por línea de fondo y será córner el octavo para el Atlético de Madrid en lo que va de partido sí, lo está buscando está buscando el gol el Atlético de Madrid está muy bien defensivamente el Eibar a ver lo que le aguanta las fuerzas y intenta cerrarse muy muy juntito para no tener desajustes pero está incidiendo mucho el Atlético de Madrid con estos centros laterales vamos a ver ese lanzamiento desde el banderín de córner se prepara para votar la Deina y ahí está el movimiento en el interior del área el envió lo palmea Noelia García de nuevo imponiéndose ahí en el interior de la pequeña despejando el balón quiere girarse Meseguer la cuelga otra pelota rechazada en este caso fue Noko Matlu quien la envió otra vez a córner vuelve a intentarlo el Atlético de Madrid con un lanzamiento de esquina y ahí veíamos a Noelia que las quiere concentradas a sus compañeras para tratar de de despejar de una vez por todas este acoso ahora del Atlético de Madrid a base de córner vamos a ver está Meseguer está Ayara se distancia del balón Amanda San Pedro porque Deina la va a meter directamente al área en este caso sin demasiada altura el balón otra vez a córner bueno se le están quedando muy cortitos hoy no sé si están ensayando algo en el primer palo en el que tiene que llegar Merel pero se le están quedando bastante cortos a la a la venezolana vamos a ver en este caso como golpea de nuevo pues mira un poquito más largo el balón para Laya Alexandre otra parada de Noelia García ya la tiene Ayara Ayara que trata de recordar era perdón Luzmila quien buscaba espacio para el centro la propia Luzmila recupera el balón en línea de banda casi sobre la línea de cal de hecho la línea que levantó ahí el banderín en fin y no sé si dio en el palo Iván el remate de Laya no sé solo por cómo escupió el balón vamos a ver aquí lo vemos sí 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 da en el palo el remate de Laya Alexandre que ha podido ser el tercero del Atlético dio en la madera no consigue meter tierra de por medio el Atlético de Madrid ganando pero por la mínima lo que hace que la sí sí se le estaban quedando cortos los lanzamientos a Deina y yo creo que también nos ha escuchado e intenta buscar sobre todo tiene buena rematadora el Atlético de Madrid tiene a Laya tiene a Merel y son capaces de rematar en el segundo palo y ahí encontró a Laya y a punto estuvo también esta es la ocasión más clara sobre todo de la segunda parte para el Atlético de Madrid ocasión clara que no acabó en gol porque lo evitó la madera en este ahora sí buen centro de Deina más largo una Deina que ahora toca de cara el esférico para Claudia Iglesias envío que en el centro del campo consigue controlar Merel Van Dongen combina con Amanda San Pedro la 10 para la 30 Amanda con Strom retrasa para Amanda Amanda quería soltar ya ese esférico para Silvia Meseguer Strom vuelve a darse la Amanda San Pedro y el cuero ya lo toca atrás el Aya Alexandre aparece Merel Van Dongen para despejar cediendo hacia el costado derecho Guanyi que gana por ahí unos metros la suelta para Deina Deina quiere deshacerse de Ruth no lo permite Ruth busca salir el Eibar no lo va a poder hacer porque muy rápido ha estado ahora Guanyi la italiana ojo con el balón largo para una Luzmila que va a llegar no cabe duda ahí está controlando la número 8 Luzmila que en este caso yo creo que se regateó a ella sola en esta ocasión es tan rápida que a veces intenta cosas que yo creo que va más rápida su cabeza que sus piernas todo fibra Luzmila eso no queda duda madre mía portento físico Luzmila da Silva que llegó muy bien al balón pero sí que es verdad que después al pisarla se le escapó en fin se marcha Sheila del terreno de juego se retira para la entrada de Jujuba que no es la futbolista que vemos en la imagen es la que ahora sí Arene ahí está entra Arene y también se marcha Puyi y entra Jujuba que yo creo que ocupará la posición de Puyi que yo creo que ha hecho un gran partido y Arene ocupará una de las bandas es la capitana del Eibar e intentará darle sobre todo con Arene tener un poquito más el balón y con Jujuba hacer ayudas defensivas porque está pasándolo mal el Eibar en estos minutos bueno pues vamos a ver vamos a ver qué pueden ofrecer Arene Altonaga la futbolista bilbaína y la de Sao Paulo la ex del Granadilla Tenerife Juliana Cardozo Jujuba se la saque de banda ahí la vemos a la ex insisto del Granadilla Tenerife Egatesa la pelota sale por la línea de banda saque lateral servirá Alia Guañ hemos superado el Ecuador de la segunda parte estamos en el 71 y el partido sigue en un momento interesante porque no logra meter tierra de por medio el Atlético de Madrid lo intenta ha estado cerca de lograrlo pero entre la madera y Noelia no lo ha conseguido el equipo colchonero y claro teniendo en cuenta qué es lo que tiene delante el Atlético de Madrid este Eibar que es capaz de en un zarpazo liártela pues eso nos hace pensar en que francamente el partido está muy pero que muy emocionante Sí, yo creo que el Atlético de Madrid es consciente de ello Luzmila nos está cansando de tirar del Marquez a la espalda intentar encontrar también otra vez a Deina que también es una jugadora que por momentos aparece muchísimo luego desaparece un poquito más también es verdad que se tiene que dosificar pero también tiene que intentar buscar a Yara que hoy prácticamente no ha tenido esa profundidad que le vimos el día del Levante ha faltado ese puntito de profundidad ahí vemos a Luzmila da Silva que ya se mueve para ofrecerse para recibir también lo hizo a Yara que es quien se la lleva la que toca atrás para Amanda Amanda retrasa para Alay Alexandri y ahora combina a Claudia con Alia Guanyi Deina Deina cediendo atrás para Alia Guanyi Silvia Meseguer escuchen se hace hasta raro Iván se hace hasta raro es que te lo iba a decir es increíble como nos acostumbramos a circunstancias que no nos gustan pero es que al final se hace hasta extraño escuchar a la afición pero oye cuánto nos alegramos qué alegría eso es cánticos alegría gente con ganas de vivir el fútbol con pasión y la gente ubicada donde debe estar en las gradas de los estadios claro que sí amarilla amarilla para Claudia Iglesias yo creo que está bien hecha la falta está claro que perdió el balón ya la cogió a Gatlana y viendo la velocidad que tiene esta futbolista y la capacidad que tiene para superar rivales es una falta que creo que está bien hecha en medio campo y bueno lo único que tiene tarjeta amarilla y le tendrá que tener cuidado con lo que queda de partido Claudia ahí vemos la caída la falta y sí sí la amarilla con la que tendrá que andarse con cuidado ahora Claudia Iglesias la joven futbolista de 17 años el balón para Ayara toca de cara Ayara para Amanda Amanda vuelve a dársela a Ayara que intentaba marcharse no lo permitió María Lompart muy bien recuperando la de Vegas para dársela a Arola Arola avanza un poquito la toca de manera sutil de nuevo Arola va avanzando le puede pegar Arola el hecho lo atrapa Lindal pero buena progresión ahora del equipo armero con ese disparo final de Arola Arola que pudo tapar bien el Lindal sí lo venías diciendo tú Iván que el Eibar necesita muy poquito para plantarse en área rival y así ha sido el primer gol de ellas y Atlético Madrid tiene que intentar hacer el tercero y ser ambicioso e intentar cerrar el partido porque es un equipo que no va a bajar los brazos y va a intentar atacar todo el tiempo no no sin ninguna duda ojo ahí con Ludmilla porque la recupera ahora queda algo escorada se la da a Strom Strom la sirve a Amanda Amanda conduce la pisa se gira hacia la izquierda encuentra por ella acá el Strom Strom proyecta la pelota a Yara la descarga bien para Amanda Amanda puede buscar el disparo no el pase es para Deina pero está en fuera de juego de hecho Deina chutó sin convicción sabiendo que estaba muy adelantada así que sacará de puerta sacará desde atrás mejor dicho Noelia García y ahí tenía disparo Amanda sí que es verdad que no el perfil no hubiese sido el mejor porque no tenía palanca disparo y Deina estaba en claro fuera de juego Tony Dugan se prepara para entrar al campo y se marcha Deina escuchen ovación ovación para la futbolista venezolana que ha marcado un gol que ha dado una asistencia entra en su lugar Tony Dugan pero ovación merecida para Deina Castellano Sí todo lo que hemos hablado de ella durante el partido yo creo que a día de hoy es vital para este club y bueno también tiene que darle descanso está jugando prácticamente todos los 90 minutos juegan miércoles domingo miércoles domingo y al final también guardártela un poquito para que no se te lesione con tanto partido y Tony Dugan que con ganas de verla con ganas de cada partido le cuesta a veces le dan minutos desde inicio y no termina de adaptarse y intentar aprovechar estos 15 ojo con Sara Navarro que dispara encuentra la cabeza de Meryl Van Dongen que se cruzó la trayectoria de ese balón es ahora Carla Morera quien cede atrás apertura de Arene a la izquierda Ruth la quería dar a Arola no consigue completar el pase puede recuperar el Eibar María Lompar que se anticipa también presionaba un poquito Tony Dugan ahí la vemos a la de Liverpool intentando girarse no lo consigue pero al final alcanza ese balón si lo decimos siempre seguro Tony Dugan con ganas de aprovechar estos minutos para tratar de marcar un gol para coger buenas sensaciones porque sabemos del talento de esta futbolista pero da la sensación de que ahora mismo está pasando por un mal momento como toda delantera evidentemente que no logra marcar sí pero yo también creo que va un poquito en la posición para mí es más 9 referencial que se queda en el remate y ahora mismo está por delante Ludmila y Ajara que evidentemente están rindiendo muy bien y sobre todo una Deina que está por encima de cualquiera que pueda jugar en esa posición y tiene que intentar aprovechar los minutos que le da José Luis porque cualidades tiene bueno pues es Alia Guañí quien entregó cuando nos hemos puesto ya en el tramo final del partido en los últimos 15 minutos de hecho te quedan 13 y gana el Atlético gana 2 a 1 ha podido lograr el tercero no lo ha conseguido pero el Eibar sigue ahí en la batalla por los puntos y ha tenido un disparo ahora recientemente centrado eso sí pero en fin que quedan emociones no cabe ninguna duda aquí en el centro deportivo Wanda es Amanda quien se gira y quien logra conectar atrás con Laia Alexandri esta combina con Claudia Iglesias decide entregársela a Merel Bandongen una Merel Bandongen que gana ahora unos metros la proyecta en largo toca el balón la recuperación ahora de Ayara Ayara que quería dársela a Tony Dugan el pase fue bastante defectuoso y el balón vuelve a ser para Amanda próximo partido de Leibar será en casa contra el Sevilla buen partido una pinta desde luego y el Atlético de Madrid que en su próximo duelo se medirá nada más nada menos que al Granadilla Tenerife partidazo partidazo sí sí partidazo de la zona alta de la clasificación ojo eh con ese envío la saca Queral lo que se va a disputar en campo canario la salida de Leibar sobre todo lo que ha demostrado Granadilla que es difícil ganar allí campo complicadísimo muy buena temporada también del Granadilla que por tema COVID no ha jugado mucho últimamente pero bueno en fin ahí está teniendo la pelota Sara Navarro abriendo hacia la derecha ese animal Eibar lo intenta aunque ya se ha replegado bastante el conjunto de José Luis Sánchez Vera Arola Arola que consigue darla de nuevo hacia la zona derecha donde Carla Morela quiere ya venirse hacia adentro le frena Kyle Strom la pelota queda ahí tierna y blandita para acá Lindal ya se nota el físico Iván eh ataque posicional de Leibar falta de de fluidez de movimientos y es normal minuto 79 ha hecho un desgaste físico enorme en la primera parte el Leibar y veíamos lo hemos dicho antes a ver si era capaz de aguantar pero aún así está intentando llegar a área rival y hacerle daño al equipo rojiblanco está tratando está tratando con sus herramientas con sus armas acceder a la zona de peligro a la zona de ataque vamos a ver ahí está trataba de tocarla Tony Dugan no lo consigue Ruth recibe de nuevo Ruth la envía por esa zona izquierda para que corra Tembi Gatlana alza los brazos a Arola Gatlana la pone para Arola el pase no es demasiado bueno pero tampoco lo tuvo muy claro ahí Kylia Strom que decidió mandarla a corner y en un saque de esquina también lo puede intentar claro que sí el conjunto de Dorron Soro sí yo creo que en estos minutos el cambio de Deina le está pasando un poquito de factura al Atlético Madrid porque cada vez que pasa el balón por sus pies se queda el balón asiste a Ludmila o a Jara y ahora es la función de Dugan que de momento no ha podido encontrarse con el balón se marcha Carla Morera del terreno de juego entra Aida Esteba con el dorsal número 8 que entra al terreno de juego también a Dule con el dorsal número 12 ojo con ese envío y el balón a punto de ser cazado por la que recién ha entrado al campo el disparo de Arola y el balón ya en el centro del campo se marchó Sara Navarro como decíamos también una de las sustituidas en el conjunto de Iker Dorron Soro sí y a Dule que coge la posición de Sara es una jugadora también vertical con velocidad y se juntará con Galdana y son cambios ofensivos por Torron Soro está claro que le da igual perder 1-3 y sobre todo va a intentar ir a por el empate yo creo que también es un entrenador que ve muy bien este tipo de situaciones y ve que su equipo puede empatar bueno pues vamos a ver si tiene ahora la fortuna el Eibar de encontrar opción para llevarse al menos un punto del centro deportivo Wanda de momento defendiendo bien el Atlético de Madrid porque sí que es verdad que en los últimos minutos parece que trata de pisar el acelerador el equipo armero parece que pisa de manera más asidua el área del Atlético de Madrid ahí vemos a María John Park como ayuda a sus compañeras a que se ubiquen en el interior del área aparece Yuyuba una futbolista con planta enfadada ahí Lindahl pidiendo concentración a sus compañeras vemos el lío en el interior de la pequeña el centro lo saca de cabeza Guañí está emocionante el partido quedan ocho minutos y medio y el balón le llega ahora a Arola Arola que intenta marcharse de Luzmila acaba tocando Luzmila qué trabajo hace esta jugadora es que te da la vida el Eibar lo decíamos ha salido con los cambios que muestra son ofensivos y va a intentar ir a a poner el empate pero el Atlético de Madrid tiene que intentar enlazar sobre todo con esta futbolista que parece que tiene pilas Duracell y te aguanta todo el partido pues sí sí desde luego lleva pilas bien bien cargadas bueno pues va a haber cambio en el Atlético de Madrid ahí suelta el brazalete Amanda para Silvia Meseguer se retira Amanda San Pedro va a entrar con el dorsal número 7 Turicnak aplausos lógicos para la capitana del Atlético de Madrid sí muy buen partido de Amanda que volvió a dar la lesión y también es normal que no aguante todo el encuentro sobre todo de lesión de Iskio y guardarla también para los siguientes partidos y Turicnak que ocupará su posición intentará darle verticalidad por el costado derecho bueno pues vamos a ver si la entrada de Turing le sirve al Atlético de Madrid para matar el partido pero lo intenta otra vez el Eibar con un disparo que tiene que atrapar Lindal insisto eh Sonia el Eibar está empezando a apretar sí sí y está claro que es lo que hemos dicho los cambios que hace son totalmente ofensivos hay equipos en los que va perdiendo y con el Atlético de Madrid tienen miedo y sacan más madera atrás y en este caso Eibar le da igual perder 3-1 que 2-1 y va a intentar ir a por el empate sí sí desde luego no se va a amedrentar ni mucho menos el equipo de Doron Soro que va a buscar un punto al menos ojo eh con Tony Dugan llega ese balón pero había fuera de juego no sé yo si están muy de acuerdo las futbolistas del conjunto colchonero a mí en directo sí me lo pareció pero a mí también pues ahí está ya recuperando su posición Tony Dugan y esta toma no es la mejor no queda muy claro si había fuera de juego pero en cualquier caso perdón Elena Arnillas que indicó esa posición antirreglamentaria mueve el Eibar mandándola en largo aparece para recuperar a Ida una de las que ha entrado recientemente al terreno de juego soltándola para Keral Keral la entrega de cara el balón de Arene a la media luna la sacó de cabeza Laia Alexandre Tony Dugan la entrega de nuevo de cara para Laia Alexandre viene a buscarla Keral Claudia no quiere complicarse con buen criterio la cede hacia Kyle Strom armó la pierna la envió arriba para el pase ahora algo comprometido eh de Noco Matlu despejó Noelia muy atenta balón para Leibar en el centro del campo aparece Temi Gatlana por el costado derecho una Temi que encuentra pasillo para irse hacia el centro sigue avanzando Temi Gatlana que iría recortar ante Merel Vandongen no lo permitió la holandesa uy recupera Leibar ahí la tiene Arene Arene que ve como rápidamente aparece para recuperar Turing Nack buen trabajo de la futbolista alemana ya hablábamos de Merel yo para mí por eso digo que para mí es central porque sabe muy bien cuando tiene que saltar a robar y eso lo hace a la perfección y aquí lo hemos visto con Gatlana ahora quería marcharse Luzmila le agarraron le hicieron falta a Luzmila y tarjeta amarilla de nuevo igual que decíamos que la de Claudia estaba bien hecha yo creo que ahora Yuyuba también ha hecho la falta muy bien porque está claro que en el momento que arranca Luzmila o le agarras o se va entonces bien hecha sobre todo para estar dentro del partido estos últimos cinco minutos porque se plantaba prácticamente en el área bueno vamos a ver ese lanzamiento la falta como bien dices pues la tuvo muy clara que tenía que hacerla ahí Yuyuba agarrón por el brazo sí mejor eso que no una patada Iván sin duda ojo eh porque ahora la ha tenido Ayara madre mía ocasión clarísima para el Atlético de Madrid el pase de Luzmila dejando en una muy buena posición para marcar a Ayara pero en semicaída no pudo conectar de manera certera con ese cuero y el balón que se marchó por la línea de fondo vemos en la repetición Luzmila que logra deshacerse de Yuyuba que claro al tener amarilla ya con la amarilla y pudiendo hacer penalti era una situación algo comprometida para ella que buen movimiento de Luzmila por detrás de la defensora y Ayara que está claro que no es fácil ese remate porque tiene a la defensora muy encima y no pudo golpear como le hubiese gustado bueno el balón ahora para Claudia Iglesias toca hacia atrás uy intentando recuperar el Eibar en zona de peligro no lo consigue amarillas dos para el Eibar una para el Atlético de Madrid el cuero lo suelta ya Strom para Silvia Meseguer decide retrasar Meseguer Strom y el balón lo puede recuperar el Eibar pues no ahora que problemas para sacar el balón tiene el Atlético de Madrid si si da da la sensación de que no están demasiado cómodas las futbolistas del equipo de José Luis Sánchez Vera en este tramo final del partido el Eibar tampoco está teniendo ocasiones claras y algunos disparos ha tenido que intervenir Lindahl pero si que este pasito al frente que ha dado el equipo armero está complicando las cosas al Atlético si si está convencido de ir a por el empate y ha subido la presión está haciendo una presión muy muy intensa y y está complicando la vida del Atlético de Madrid en salida de balón aparece Tony Dugan la suelta para Luzmila muy bien interviniendo María Jompar buen partido de María Jompar también en el centro del campo del Eibar la pelota para que Jujuba la golpee de cabeza yo creo que hizo bien porque no sé si hubiera podido llegar María igual ya caía fuera del área era algo comprometido estuvo bien la de Sao Paulo y hablabas de Jompar yo creo que ha sido una de las mejores del partido para el Eibar y me quedo con Claudia el debut bueno el segundo debut por así decirlo siendo titular teniendo esas esas ganas de tener el balón de pedirla con lo joven que es y yo creo que hoy ha hoy ha puesto papeletas para José Luis por si la necesita en cualquier momento y ocupar esa posición ha cumplido a la perfección que en un equipo como el Atlético de Madrid pueda aparecer una canterana de 17 años titular y que no desentone ni muchísimo menos me parece francamente meritorio y una muy buena noticia para el cuadro colchonero no y que el Atlético de Madrid tiene una cantera muy buena jugadoras que que seguramente saldrán en estos años y aquí vemos el ejemplo de Claudia y ahora el campeón del Atlético de Madrid se da a Jara y entra a Jibade así es entra el campo ahí a Jibade se ha manchado a Jara Campos también entra ahora en el Eibar envió arriba el balón lo golpeaba Guanyi de cabeza Luzmila que puede ahora correr con el estrico conducir para ganar metros ahí está Luzmila se tira la autopase intentará llegar a la pelota sigue teniendo pilas Luzmila da Silva en la línea de fondo la esconde un poquito se va hacia el córner pues por cierto no comatlu la que se retiró para la entrada de Anne Campos y hay una futbolista con problemas sí que era el que iba justo a hablar de ella porque le ha mantenido la carrera a Luzmila le ha robado el balón y lo decíamos antes creo que ha hecho todas las acciones que ha actuado esta futbolista ha estado de 10 y junto con Lompar son para mí y Galdana sobre todo las mejores jugadoras que hemos visto hoy en el encuentro de Leibar aparte del bloque sobre todo defensivamente pero a nivel individual aquí lo vemos aparte se ha hecho daño ha estado de 10 aguantando la carrera Luzmila que no es fácil la caída ahí algo complicada con ese estiramiento del músculo en fin lo cierto es que si esto acaba así y el Atlético de Madrid se lleva los 3 puntos pues bien merecidos para el conjunto colchonero que al final es el equipo que ha tenido más ocasiones de gol pero yo creo que también puede sacar conclusiones muy positivas este Eibar que espérate que igual no he dicho la última palabra ahí está Tembi Gatlana llegando ya hacia el interior del área Tembi que dispara el balón sale rebotado y será córner para el equipo armero lo que decíamos es que aunque acabe ganando el Atlético de Madrid el Eibar se puede ir de aquí con la cabeza muy muy alta porque lo está intentando hasta el último minuto y ahora le está complicando las cosas al cuadro colchonero sí pero el que vea los partidos de Eibar son todos así es difícil que le superen por muchos goles y aquí creo que Gatlana se equivoca tenía pase al costado izquierdo vamos a ver ese centro el puño de Lindal para despejar Lompar que le pega pero de manera defectuosa despejando ahora arriba Laya Alexandre aparece de nuevo el equipo de Doronsor en este lado derecho del ataque uy Gatlana consigue cazarla la pone a la frontal de la pequeña trata de levantarse Gatlana pelota rechazada chicando el peligro ahora el equipo de José Luis Sánchez Vera la sirve Aida recibe de nuevo Aida que la entrega ya para María Lompart Lompart ante Meseguer de nuevo ahí Lompart aguantando el balón y cediéndolo para Aida Aida que ahora ve como Luzmila le quita el balón muy atenta Luzmila tuvo que cometer falta que viene ayudando ahora en defensa Luzmila que está en todas partes si no ella es consciente de que lo está pasando mal el equipo y con su velocidad puede robar y salir en transición y aquí no le queda más remedio que hacerle falta pero minutos de sufrimiento para el Atlético Madrid que que no termina de cerrar los partidos como le gustaría yo creo a José Luis y poder ampliar su renta en el marcador pero es que claro Leibar no te lo pone fácil es un equipo que compite muy bien los 90 minutos bueno golpeo ahora de cabeza balón que le llega a Llivade a Llivade en la banda izquierda trata de ganar metros consigue ingresar en el interior del área logro un córner buenísimo para el Atlético de Madrid porque así también el partido poco a poco se va agotando y quien sabe si gestionando bien este córner el Atlético de Madrid podría acabar de matar el partido si veremos veremos si lo sacan corto intenta mantener el minuto que falta o o intenta ponerla yo creo que al ir dos futbolistas tal y como estás pasando también los últimos minutos aguantarla sería lo más inteligente bueno pues vamos a ver ahí está tratando de buscar otro córner Silvia Meseguer le sale de maravilla se van consumiendo los segundos sacará de nuevo el conjunto colchonero en este caso Meseguer vuelve a esconderla la entrega para Tony Dugan Tony Dugan también aguanta ese balón quería dárselo a Meseguer Meseguer pone la pierna y puede ser este el último avance de Leibar en el partido el balón trata de esconderlo ahí Arola logra darla en esa banda derecha intentan asistir a Temmigalana que estaba fuera de juego presiona un poquito la futbolista de Sudáfrica pone la pierna el balón sale bueno de hecho acaba el partido acaba el duelo en el centro deportivo Wanda acaba este bonito partido de fútbol entre Atlético de Madrid y Leibar y lo hace con victoria para el Atlético de Madrid que se lleva los tres puntos que consigue alcanzar las 34 unidades en un partido perdón competido y en el que también Leibar no ha dado su brazo a torcer hasta el último minuto si un auténtico partidazo yo creo que ha habido momentos para los dos equipos la primera parte se adelantó Leibar con esta mujer que vemos en imagen una gadlana que dará que hablar y luego también su portera creo que ha sido crucial luego espabiló un poquito en el juego el Atlético de Madrid tuvo más velocidad y aparte empató el partido salió la segunda parte muy enchufado con una deina diferencial y luego le tocó sufrir es lo que le está pasando en nuestros últimos partidos pero aún así se llevó los tres puntos y sobre todo enhorabuena también a Leibar porque es un equipo que compite muy bien y que seguramente si sigue así no tendrá problemas para mantener la categoría bueno pues la clasificación que nos deja el Barça como líder que por cierto el Barça hasta hace poco estaba ganando 4-1 al Real Madrid segundo clasificado el Levante que juega esta tarde contra el Deportivo Abanca tercer clasificado Real Madrid con 34 puntos pero insisto Atlético de Madrid también tiene 34 y queda de momento en la cuarta posición por su parte Leibar se mantiene en esa décima plaza a la espera de lo que vaya sucediendo en esta jornada en fin esto ha sido todo por nuestra parte esperamos que hayan disfrutado de este buen partido de fútbol muchas gracias por su atención y hasta la próxima adiós adiós